La Universidad Nacional de Moreno realizó una conferencia a cargo del doctor Juan Carlos Fernández Madrid, una eminencia en la tarea de los derechos laborales que tenemos en nuestro país. Esta conferencia también fue secundada por la doctora Amanda Caubet. Doctora, ¿por qué tanto hincapié en la excelencia de las universidades? Bueno, porque lo que sucede es que la gente suele pensar, hay una leyenda urbana en la actualidad, de que es mejor que, mira, si yo puedo lo voy a mandar a un colegio privado a mi hijo, si yo puedo lo voy a mandar a una universidad privada a mi hijo o a mi hija. Y eso es algo que las personas de mi generación resisten porque en nuestra época lo mejor era la educación pública. Y así tiene que seguir siendo, porque como les digo, atrás de una universidad privada, no quiero generar enemistades que me consideren una enemiga de la enseñanza privada, pero yo creo que hay intereses determinados y los alumnos son clientes, no son educandos. ¿Cómo? Sí, yo creo que eso es, por eso me gusta. Una última y muy cortita. ¿Cómo trabajar para que no haya tanta precarización laboral? Bueno, eso es un trabajo muy difícil, pero es una responsabilidad de los servicios de inspección del trabajo, que suelen ser pobres y no se invierte mucho, ni a una hora, en los servicios de inspección, a nivel nacional y en provincial, municipal. Creo que hay que generar mayores inspecciones. Es lo que es la policía del trabajo, que existía antes. Así es, la policía del trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Y además hay que tener jurisprudencia de los tribunales que uniformemente dicen que el convenio colectivo no puede establecer el carácter no formularatorio de una determinada prestación, porque esto lo determina la ley. La ley ya dice que es, el concepto, ¿cuál es el concepto del salario? Es toda contraprestación que se obtiene por el trabajo del Estado. Esto lo dice el convenio de la OIT, el convenio 95. Y este convenio y el artículo 103 han sido tomados por la Corte Suprema y por los tribunales interiores para desgranar toda una serie de paros.